Ante todo, permítanme presentarme en mi condición de presidente de la Institución Religiosa Cultural de Yoruba de Cuba, quien les habla es el Agudo Númila, Roberto Padrón Silva. Me dirijo a la comunidad afro-cubana, en especial a nuestras extensiones de funcionamiento provinciales y nuestras filiales internacionales, así como a todos los practicantes de las reglas 8 e IFAS. Primero, les suplicamos a los finos, a los dumales, a Rúmila, a los porichas y a nuestros ancestros por la salud y el bienestar de nuestra comunidad religiosa afro-cubana en el mundo. Nuestra institución religiosa se encuentra en función solidaria con los acontecimientos difíciles en nuestro país, producidos por la pandemia que nos azota, y en particular con la difícil situación en la provincia de Matanzas. Hacemos un llamado a la fe, la solidaridad humana y al extremo cuidado de las medidas higiénico-sanitarias orientadas por salud pública. Instruido por la profecía de la letra del año y CAFUN, es reconocido el incremento de las enfermedades infecta-contagiosas, el estrés que causa todo este acúmulo de situaciones difíciles que nos ha tocado vivir en estos tiempos que somos partes, sobre todo en el seno de las familias, donde dolorosamente hemos visto partir a familiares y amigos amados. En nuestra institución religiosa Yoruba de Cuba se han realizado distintas obras a corte al siglo regente en el año, como ofrendas de sacrificio a la tierra, a Bichauco, con carnera y carnera, con el llamado a los tambores de Añá, y se han realizado sacrificios al gran Asojano, San Lázaro, también con tambores, y aún seguimos luchando por aplacar la enfermedad, que tanto dolor y sufrimiento nos está causando, y próximamente se le hará sacrificio a todo el ritual que confiere Eggo y Aoyá, implorando por la salud de nuestro pueblo y la humanidad en general. Hacemos un llamado al seno de nuestra comunidad religiosa, al cuidado de nuestros hijos, nuestros padres, nuestras familias y a todo nuestro pueblo, a cuidarnos con sabiduría y la guía de nuestros mayores para preservar la salud como mayor tesoro de la vida. Que la bendición de los fríos y los tumales y Orúmina los alcance a todos. Y Boruboya y Boruboya y Borchete.